Y hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de Sunseya Soldier Soul Estamos en la parte de Poseidon Marina lo de Silla Andrómeda, no deberías haber contenido tu ataque, te costará la vida Me costará la vida Tú debes ser el general Marina que protege este Pilar Sí, 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 soy yo Soy Io de Silla, el guardián del Pilar Io de Silla Vas a morir aquí, y ahora Hay que acordarse esos nombres, eh Io de Silla, vamos, vení Io Io de Silla te voy a dar Para que guardes, para que llegues Para que repartas con tus amigos Vamos, eh Con ese cabello rosita Oh Pero tiene Tiene como Pero si ni te acercaba, ¿de qué hablan? Bueno Que ni se mueva, ¿eh? Lo dejamos ahí Listo Ni se acercó No es derrotarte Bien, bien La verdad que Ni se acercó Una S Genial A ver Imposible Nadie ha derrotado a mis bestias Esto ya duró demasiado Sí, sí Estoy aquí para derribar ese Pilar gigante No para combatir contigo Adelante Cadena de Andrómeda Adelante Cadena de Andrómeda El Pilar no tiene ni una marca Los Pilares han sostenido los océanos Desde la era de los mitos Voy a tomar un poquito de coca Mientras grabamos Nada puede destruirlos Pero En todo caso Debes lidiar conmigo primero ¿Otra vez? Este cosmos ¿No luchabas con toda tu fuerza? Eres el primer enemigo Que me causa tantos problemas Como recompensa Te mostraré la fuerza completa de Sila Opa Y tendrás una muerte rápida Sí, me pareció Que no estaba jugando Mucha fuerza, ¿no? Todavía Mañana puede ser ¡Deme su fuerza! ¡Vamos! ¡A luchar! ¡Arde cosmos! ¡Mientras viva! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Doradito! ¿No cambia de color? Espera No solo es la cadena Es toda la armadura de Andrómeda ¡Brilla como si fuera Una armadura de oro! ¡Oh! ¡De oro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataque más 20! El indicador SSN está lleno ¿Qué significa que el SS esté lleno? Yo les voy a explicar Primero que vamos a despertar Al séptimo sentido Que las seis bestias de Scylla Te devoren Pero callate Primero vamos a despertar ¡Oh! Ahí lo despertamos Una vez que lo despertamos ¡Opa! Guarda, guarda, guarda Le damos Listo Estaba preocupado ya No le podíamos pegar Guarda, guarda Le damos No te la puedo creer Ok, guarda Aunque contengas tus golpes Yo no lo haré ¿Acaso quieras morir así? Bien, bien, bien Guarda, guarda, guarda No tenemos No tenemos cosmos Vamos a levantarlo Quedate lejitos vos ¿Por qué no intentas matarme? Quedate lejitos Cargamos Y aunque me derrotes Nunca podrás demoler el pila Le damos Le damos Uff Está complicado, eh Y le damos Bueno Guarda Bien Muerto Ganador No quiero pelear Bueno Pasamos esto Y Listo ¿Y ahora? ¿Y ahora? Cuando corre el peligro De acabar sumergido Bajo las aguas Athena arriesga su vida Para frenar la inundación El agua destinada al mundo Cae sobre ella Oh Debo hacer todo lo que pueda Como caballero Para salvarla Haz todo lo que puedas Para salvarla No, no, no Nada de absurdo A morir Espera, Sean ¿Eh? Kiki Kiki Parece que llegué justo a tiempo No hace falta que te sacrifiques El viejo maestro me dio algo para ti La armadura de Libra Ya veo Puedo usar esto para destruir el pilar Acepto Tu regalo con gratitud, viejo maestro ¡Aaah! ¡No! ¡Detente! ¡Ah! Eh, eh, Tessila ¿Por qué fue que te entrometiste? ¡No entiendo! Bueno, era enemigo igual Tampoco Porque soy como tú Opa Al igual que tú Estabas dispuesto a morir Para destruir el pilar Yo estaba dispuesto A morir Para defenderlo Escucha Tienes que endurecerte Y poder matar a tus enemigos Si no Algún día te matarán ellos aquí No lo olvides Es Tessila Bueno Chan, 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 chan Y vamos a ir con Un nuevo capítulo Con Yoga Contra Camus Contra Camus Vamos Yoga ¿Qué clase de truco cobarde es este? ¿Qué intentas hacer, Yoga? ¿Pretendes levantar la mano Contra tu maestro? ¡Cállate! No puedes engañarme Tu maestro murió En el templo de Acuario Yo arrancaré Ese disfraz Bueno, ya lo derrotamos una vez O sea, no creo que sea tan difícil A ver Golpea a un adversario Que esté en el aire Al menos 10 veces No, imposible Y gana con el indicador DPS Al menos 60% ¡Vuela, cisne! ¡Vuela, cisne! ¡Vamos! Nunca podrás ganarme Con ese débil cosmos Bueno Corremos para atrás Cargamos No, 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 no Bien, bien, bien Guarda, guarda, guarda Che, la vamos a perder Si seguimos así Así que Hagamos algo Cargamos Lo mantenemos lejitos Cargamos Eso es todo ¡Ejecución Aurora! Eso es todo ¡Qué rayo! ¡Aurora! ¡Diamantes! ¡Vamos! Cargamos No, todavía tengo más para vos Cargamos No Cargamos 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 Y le damos ¡No! Bien ¡Ja, ja! ¡Diamante! Cargamos Cargamos ¡Opa! Guarda, 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 guarda Cargamos Le queda un golpe nada más Bien Cargamos Bien No estuvo mal, eh Pasamos Le pegué 10 veces en el aire Pensé que iba a ser imposible Pasamos Estuvo bien, eh Yo pensé que iba a ser complicado Has llegado lejos, Yoga Gracias Eso me complace mucho Cargamos Entonces es cierto Estás vivo, de verdad No, de mentiritas Alegra tanto Yoga Yoga Qué raro Estaba corriendo en círculos Buscando el pilar del Atlántico Sur Pero ahora estoy en el pilar del Antártico Bueno Se supone Que Yoga debería estar aquí ¡Seiya! Marín Nos vienes a ayudar Tenés mucho cuidado Estoy aquí por un motivo Para llevarte de vuelta al santuario Pero ¿Qué dices? Que El mundo está en peligro y Athena corre peligro de muerte Tenemos que hacer lo que podamos Nada de lo que hagas podrá detener a Poseidón No eres bastante fuerte No lo puedo creer Jamás imaginé que dirías algo así Si no me haces caso Tendré que llevarte a casa a la fuerza Bueno Vamos a enseñarle un par de golpes Seiya contra Marín Vamos a enseñarle A ver ¿Qué es este extraño post-mob? Prepárate Esto no será fácil Era lenta me acuerdo Cuando usamos a Marín para luchar Ok ¿Qué tenemos que luchar? Si no puedes vencer Bueno Déjame pararme Déjame pararme Déjame pararme A ver Ahora te vas a quedar ahí Te quedas ahí Te quedas ahí Te quedas ahí Te quedas ahí dije Ahí estamos Guarda 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 ¿Quién eres? Es la primera vez en toda mi vida Ahí 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 Justo Muy estricta Tú no eres Marín Tú no eres Yo no Vamos Me traba Los golpes Antes de pegarle No Pero no puedo hacer Lo que me pide Debemos seguir lichando Por la Causa de Artena Bien 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 Cargamos Bien 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 Cargamos 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 Bien Perfecto Que se acerque Uh Que no se acerque tanto Bien 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 Listo A otra cosa Ya conocemos Tu poder Seiya Pasamos esto Pasamos Una C Nada más Listo Y pasamos A ver A ver A ver ¿Quién eres? Mi verdadero nombre Es Seika Seika Mi hermana Es imposible Si lo es Me quitaré la máscara Para que puedas comprobarlo Hermana Cha-cha Seika Eres tú Eres tú Mi hermana mayor Que cuidó de mí Como una madre Desde que yo era un niño Por fin te encuentro Seiya Bueno 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 A ver A ver A ver A ver Que viene Que viene Con Jun Con Jun Ok ¿Empezar a jugar este episodio? Dale Contra casa Este casa Me suena raro ¿No? Si John derrotó a Esila Y fue al siguiente pilar gigante Pero se encontró Con que Yoga y Seiya Yacían inconscientes Ante él John se dio cuenta De que parecían Haber sido abatidos Sin que hubiera Una lucha De por medio Pero justo entonces Notó Una poderosa presencia Hostil Detrás de él Son Perdóname Por llegar tarde ¿Eh? ¿Iki? Así que la presencia Que noté Eras tú Me alegro De que hayas venido A ayudarnos Mis cadenas Se vuelven locas Este hombre No es mi hermano Revela Tu auténtica identidad Epa Esa cadena Te salvó El pellejo Soy casa De Diumnades Guardián De este pilar ¿Eriste a Yoga Yacía? Jejeje Ese soy yo Me hice pasar Por Camus Con Yoga Y por Marín Con Seiya Luego los apuñalé Cuando menos Se lo esperaban Si hubieras visto Sus rostros Cuando los abatí No comprendía Nada en absoluto De lo que sucedía Seguro que todavía Están perplejos Derramando Sus lágrimas En el infierno Jejeje Jejeje Cállate No debería sobrar así Bueno Matemos al cobarde Ja A ver Que empiece Venga a casa Venga yo A matarlo A matarlo Que venga Que lindo Que lindo Bien Vamos Cargamos Guarda 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 Quédate ahí Vamos Bien 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 Cargamos 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 Guarda 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 Bien Le damos Bien 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 Le damos Bien Venimos por acá Y Le damos Ah que no No tenemos Bien Cadena Nebulares No cadena Andromeda Vamos Uh Le dio Le dio Oh Quiero hacerle daño A nadie Que gay Jeje Vamos Pasamos Pasó la mano Clasificación A Bien Conseguimos Muchas monedas No Después veré A ver Para que sirven He oído hablar De tu cadena Pero me parece Que no te servirá De nada Pero sé Que eres incluso Más sentimental Que ellos No puedes ser Desviadado Ni siquiera Contra tus enemigos Por ejemplo Por ejemplo ¿Crees matar A tu propio hermano? Adoptó Suspecto ¿Qué pasa Soy? No puedes lanzar Tu cadena Contra tu hermano Calla Demonio Calla No puedo hacerlo Sé que es mi enemigo Pero no puedo matar A alguien tan parecido Tan parecido A mi hermano Sabes Pequeño Andrómeda Reconozco Que tienes Un gran corazón Dale Vale Dios Y ya van tres No A Félix El gato Vamos Que gracioso Eres un rufián Que no puede ganar Una pelea justa ¿Y tú? ¿Cómo puedes llamar Cobarde A alguien? Este cosmos Es enorme ¿Quién demonios eres? No digo mi nombre A escorias como tú Pero supongo Que sería una lástima Enviarte al infierno De esta forma Sin ni siquiera saber Quién te mató Mírame bien Mi nombre Es ¿Tú? Ya pasa caminando Las puertas del infierno Como quiere este muchacho ¿No? Le dice a Satanás Permiso Indicador de como Más veinte Y un ataque Más diez Tienes Tengamos cuidado con eso De cabeza al infierno ¡Vamos! ¡Oh! Guarda, guarda, guarda ¡Bien! Cargamos ¡Vamos! ¡Uh! Guarda, guarda, guarda ¡Vamos! Le damos Le damos Y le damos ¡Vamos! ¡Uh! Se protegió justo Cargamos 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 ¡Vamos! ¡No! Guarda, guarda Le queda poquito Perfecto ¡Ja, ja! Mansillas Bueno, una Algo es algo Y un poquito De historia Por mi hermano ¿Cómo pudiste Hacerle eso? ¡Criatura despreciable! ¡Te enviaré al infierno! ¿Tú Crees que vas a ganar Tan fácilmente? ¡Mírame! ¡Mírame bien ahora! Soy La persona más importante Del mundo Para ti Supongo Que no me harás Ningún daño ¡Sí, hermano! Ya veo Buen truco Así es como Los engañaste Pero No funcionará Conmigo ¿Eres capaz De matar A tu propio hermano? No tienes corazón Para los que amas ¿Cómo puedes Ser tan idiota De transformarte En mi hermano? Él de verdad Está ahí Ese es falso Es una ilusión ¿Cómo pudiste Hacerle daño A tu querido hermano? ¿Acaso No hay amor Ni lágrimas En tu corazón? No me hagas reír Oírte hablar De amor y lágrimas Quita Valor a su significado Pero es Tal como dijiste Hace mucho Que me deshice Del amor Y las lágrimas ¡Maldito sea! Espera Que Que Hay algo Enterrado En tus recuerdos ¿Una chica? ¿Esmeralda? Ella fue Tu único consuelo En la isla De la reina muerte Si la hubiera Encontrado antes Te habría Enviado A tu tumba Da igual Vicky Encontré Tu debilidad Afirmas No tener corazón Pero es mentira El patético Eres tú En el reino Si te hubieras Hecho pasar Por esmeralda Seguramente Habrías ganado Si Iki Iki Dame la armadura De libra Y con el cuarto Pilar Hemos pasado Muchas peleas Muchos más fuertes Muchos más fuertes Lucas Lo había olvidado Bueno Y Acá Acá Si señores Lo vamos a dejar Por hoy La verdad Que Fue bastante Largo ¿No? Queda Poseidón Canón Isaac Poseidón Y después Quedan más Todavía Pero Por ahora Lo vamos a dejar acá Espero que les haya gustado Dejen los comentarios abajo Y Nos vemos en el próximo capítulo De Sanseía Soy el Sol Chau chau